Y aquí nos esperaremos para cruzar el semáforo Es posible que más tarde nos caiga un buen chaparrón de agua Y ya llegamos ¿Puedo pasar por acá o no? Ahí está toda la nueva vegetación que le están poniendo árboles Ya les voy a mostrar Están poniendo pinos Va a quedar súper bonito Dentro de un tiempo Ahí están los soldados cuidando a que nadie Se ponga a destruir todo eso que están haciendo Pues han también colocado muchas rosas, muchas flores En la noche El monumento está iluminado Y también ya activaron la fuente Se la voy a mostrar Aquí también hay más árboles Han plantado Les voy a mostrar la fuente En la noche voy a venir también Para grabarles La fuente, cómo se ve Y todas las luces que le han puesto Ayer hice una caminata Eran como las once y media Y está bien bonito acá Bastantes personas con sus familias Con sus niños Estaban acá Allá tomándose fotografías Y esta es la fuente Que han activado Lo único que veo yo Que he pasado esto es húmedo Pero igual vean Eso Tiene que ser así Todo el piso pasa bastante húmedo De este lado Hasta aquí Pero fuera de eso Pues Está súper bonito En la noche voy a venir nuevamente A hacerles unas tomas De cómo se ve Todo eso es nuevo Miren todos esos árboles Que han puesto Han puesto más vegetación De este lado Flores también Han puesto ahí Hay que tener mucho cuidado De cuidar todas Cómo lo van remodelando Por ahí me dijeron De que Como a la media hora Se vuelve a activar Voy a esperar Que se active La fuente Para volver a grabar Húmedo 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 Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Gracias.